Miren, yo voy a decir algo, quiero grabar este análisis rápido, me lo quiero sacar de encima y dejar en todo el día de pensar en boca, porque ya está, no quiero ni pensar lo que acaba de pasar hoy, ya arranqué el día como el otro, porque me desperté a las 3 de la tarde, media hora después fue el partido, ya no quiero hablar más del partido, perdón que en todos los comentarios me dice por favor que me corte los pelos y yo le agradezco la sugerencia, me voy a empezar, bueno, no es que nunca me arregle para los videos, pero tenía el pelo largo y era muy difícil de peinar, así que bueno, le quiero pedir perdón a ese, pero hoy ni me pienso peinar, quiero sacarme esto rápido de encima, ya esto, ya como tengo el pelo ahora refleja como fue el partido para mí, a ver, yo les voy a ser honesto, yo no lo sufrí el partido, o sea yo no estuve todo el partido diciendo no, no, se nos viene River, yo veía que venía River y estaba como, ¿de qué te esperás? ¿de qué esperás que va a pasar? O sea, sí a esto jugó Boca hoy, Boca en ningún momento hizo mérito para acercarse a poder ganarlo, no, 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 ni eso, eh, Boca hoy en ningún momento, yo dije, merece empatarlo, o sea, mucho menos ganarlo, pero, a ver, sí, primeros 10 minutos, una jugada pelota parada, sí, a los 7 segundos hizo amonestar a Gatoni, la pelota parada, que bueno, rojo estaba en offside, pero, bueno, no terminan nada. Después de esa jugada, ponele que 5 minutitos más, ¿dónde quedó Boca? O sea, yo ya lo pregunto en serio, ¿dónde quedó Boca después de esa jugada? Porque todo el primer tiempo fue de River, eh, encima el gol de River, ¿qué, qué mierda que fue el gol de River? Era el remate de Colidio y llega solo Lanzini a empujarle ahí, encima la empuja con las rodillas, ni siquiera le pegó, yo ya te digo, en serio, o sea, no, no lo sufrí el partido más, yo lo dije ayer en la previa, yo no, no esperaba, no, 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 no estaba ansioso del partido yo. Yo no estaba, le dije, ah, sí, mañana juega Boca-River, estaba bien un partido más, ya está, porque Boca yo sabía que no lo iba a ganar, más yo, hasta antes del partido con Racing se los dije, o contra, no me acuerdo si fue contra Central, no, contra Central. Yo les dije, sí, le ganamos 2-0 a Central en la bombonera, después vamos contra Racing, vamos a perder, íbamos contra River y empatemos. O sea, yo me esperaba que eso, que empatemos, ya la derrota te habla mucho, ¿no? y ya está, le regalaste el año a River ya está, ahora te voy a hacer el spoiler, River va a ser campeón de la Copa Libertadores así que que se vayan poniendo felices los hinches de River diría yo ya está, le regalamos el año a River porque River te ganó con suplentes con suplentes te ganó River, el único titular era el Armani, o sea no había ningún otro titular, bueno Pablo Díaz pero porque los pulsaron contra Colo Colo dos titulares había, después jugó Gattoni, que hasta hace poquito decían que Gallardo quería que se vaya porque no lo iba a tener en cuenta, jugó hoy jugó González Pires me da pena decir los nombres ya boludo jugó Enzo Díaz, puteado por los hinches de River el único, bueno perdón y Bustos también titular jugó, Bustos que debe haber sido lo mejor de River en el primer tiempo mitad de cancha, Villagra Fonseca Fonseca boludo este tipo nos gana el superclásico y después arriba Lanzini que es el que te mete el gol, que no metía o sea desde que llegó a River no tenía ni un gol ni una asistencia, y nos mete gol ese, es más y el último gol de Lanzini hasta antes del de hoy había sido en otro Boca River ya preocupa boludo, después de la delantera ya Borja, no Borja Vareiro Colidio lo único que faltaba era que meta gol Colidio lo único que nos faltaba era que meta gol Colidio y estuvo cerca te digo menos mal que Chiquito le salió a cortar igual después hablar de Chiquito Romero porque a ver el partido, si tuvo sus errores pero a ver en líneas generales habrá sido cinco puntos ¿no? pero tampoco me decía no, Chiquito Romero fue horrible o sea la pifia, la que pifia que casi se va Colidio solo, que la saca creo que Rojo y bueno en salida más que nada estuvo mal, pero después no creo que haya estado horrible Chiquito Romero pero después quiero hablar algo de Chiquito Romero porque verlo ya me calentó te digo ¿no? Marcos Rojo ¿no era que siempre que jugaba Marcos Rojo Boca ganaba o Boca no perdía mínimamente? ¿jugó Rojo hoy? pregunto, o sea lo único que me acuerdo de Rojo es una patada a Lanzini que de pedo no lo expulsaron que igual te digo, a ver es decir, ¿Rojo fue un pelotudo? sí, ahora la de Fonseca que para mí eso no era una roja clara y si no era roja tarjeta naranja podemos decir para mí la expulsión es a patada y después Rojo va y mete la misma murra te digo ¿no? entonces bueno, si el otro lo hizo y no lo expulsaron Rojo podía ir a hacer lo mismo pero me parece un pelotudo porque se gana la amarilla o sea, yo creo que ahí lo podría haber ido a cortar tranquilo, sin ganarse la amarilla y no, va, mete una murra al pedo se gana la amarilla queda acondicionado de lo que quedaba el partido Paul Fernández ya es alevoso lo de Paul Fernández ya lo digo en serio es alevoso o sea, ya es alevoso lo expuesto que está y que está acomodado en el equipo ese tipo así hace tres partidos que no juega bien hace tres partidos hace dos años que no juega bien Paul Fernández y sigue siendo titular y encima porque Paul sigue siendo titular mueven a jugadores a otras posiciones en las que no juegan por ejemplo Miramont lo ponen de ocho entonces acá yo ya dudo ya es si es el técnico porque con Belmonte hicieron lo mismo si che, trajeron dos cincos a Boca le faltaba un cinco trajeron dos tres contando si querés un poquito a Medel y con tal de mantener a Paul Fernández los ponen de ocho es decir cuando en teoría en teoría Paul Fernández es el número ocho y los otros dos son número cinco y no, hacen las cosas al revés eso yo ya no lo entiendo o sea, a Paul Fernández ya hasta le inventaron posiciones porque lo han puesto de extremo por derecha de interior de ocho ahora lo ponen de cinco de cinco más o menos se había acomodado de doble cinco de único cinco no de doble cinco más o menos se había acomodado pero creo que falta que termine jugando arquero Paul Fernández o sea, con tal de que juegue o sea, y Dios quiera que no le renueven ahora a fin de año porque ya me lo veo venir que van a intentar convencerlo con renovar le van a poner un sueldo de cuatro o cinco palos algo van a intentar hacer porque es inexplicable la conexión que tiene con la dirigencia o sea, que la dirigencia no sé, lo ama Paul Fernández pero también yo entiendo que podés tener un vínculo con un jugador pero vos tenés que pensar en Boca no en tus vínculos porque hablemos de vínculos sigue estando Ramírez sigue estando Hanson sigue estando Fabra yo digo la puta madre boludo ya es alevoso lo que digo de que está acomodado Paul Fernández es muy evidente porque no lo sacan pero pero ni para descansar un partido de Copa Argentina juega hasta los partidos de Copa Argentina Paul Fernández yo digo yo digo ahora a no ser que se vaya Paul Fernández y digamos bueno la mitad de cancha queda mal en esto y si bueno capaz lo obtenemos por esto pero y no no eso no encuentro el por qué Paul Fernández sigue siendo titular yo digo para mí hoy lo dije en la previa ayer para mí la mitad de cancha era que Miramón y Medina y que por derecha juegue Saralegui para mí ese era el once pero bueno ya quieren que les diga a ver pasame un poquito al partido Boca al primer tiempo no tocó la pelota o sea me da vergüenza o sea esto no es el guardiolismo ahora que quiero jugar bien yo quiero ganar como sea pero es una señal de que en tu cancha primer tiempo 67% de la posición la tenía River y el 23% Boca no te hace dudar si es flaco estamos jugando en la bombonera y River te está pegando un paseo yo quiero hablar de la hinchada hoy la hinchada hoy vergüenza me dio la hinchada hoy la 12 lo que quieran me dio vergüenza boludo pues si super clásico contra River en la bombonera a ver si se tiene que caer la cancha abajo tienen que estar al al máximo gritando que fue el recibimiento si el Boca mi buen amigo 10 minutitos de dale dale bueno eso fue todo el partido perdón pero pues dale 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 90 minutos de esa canción fueron eh 10 minutitos que cantaron un momento del movete Boca movete la cancha hoy estaba para un jugadores digo yo estaba para un jugador en la concha de su madre porque primer tiempo no corrieron amigo no corrieron en serio o sea Cavani hoy jugó Cavani no patió el arco creo que fue el que más pelotas perdió tampoco le llegó mucho la pelota que digamos pero Cavani hoy desaparecido a ver entendible después de una lesión no llegó Cavani hoy no estaba para jugar los 90 hoy se notó que Cavani no estaba para jugar los 90 y jugó casi 70 o sea Cavani hoy estaba para 30 minutitos al final no estaba para más hoy para mi titular tendría que haber sido Jiménez que aparte te digo para lo que planteó River hoy yo creo que Jiménez hubiese encajado más porque es más de juego vertical de correrla de ir a presionar juego aéreo para eso estaba Jiménez hoy y no lo ponen a Cavani ya por nombre digámoslo que a ver obviamente Cavani si viene metiendo gol y todo lo que quiera pero hace casi un mes que no juega por una lesión se perdió la vuelta contra el Cruzeiro se perdió los partidos con Racing se perdió con Talleres se perdió todo y lo ponés de vuelta en un superclásico y te pasa esto no la tocó el único que destacó un poquito en la delantera sí Merentiel que pobre para que le llegue la pelota se la tuvo que ingeniar o sea tuvo que ir a la banda derecha a la banda izquierda estuvo por las bandas no tuvo ni en el área Merentiel habrá tenido una pelota en el área Merentiel con suerte se la tuvo que buscar y así no fue así no fue te digo pero como dije vergüenza me va la hinchada de Boca hoy o sea tanto que decimos somos la hinchada más grande de América la más grande del mundo y yo concuerdo Boca es la hinchada más grande del mundo ahora en un superclásico no puede estar vamos a decir en promedio 70 minutos cantando dale dale no puede estar 75 minutos era el cassette boludo fue un cassette dale dale Boca mi buen amigo en el inicio 5 minutitos de movete y ya está no pasó más nada no sé más canciones un poco más fuerte que cante toda la cancha no solamente la tribuna que canten todo boludo y yo bueno a ver después del partido en general mitad de cancha Boca partido en la mitad de cancha hoy y mira la mitad de cancha de River Fonseca Villagra y Anzini o sea la mitad de cancha suplente suplente porque ni siquiera jugó Cheverny ni más tanto suplente de River le ganó a la mitad de cancha titular de Boca me da tristeza decirlo boludo o sea que le hicieron a Boca que le hicieron a Boca o sea también si se nota que se fue X Fernández porque mira X Fernández hacía que Paul Fernández parezca un buen jugador hacía que Medina no tenga tantas limitaciones hacía que Zenón tampoco no tenga que darse atrás porque Zenón para mí sufrió mucho la baja de X lo dije en algunos videos para mí Zenón sufrió la baja de X porque Zenón ahora tiene que hacer el retroceso no puede subir tanto está pegado a la banda y no puede hacer mucho ¿qué cree que te diga? Falta un 5 como X no digo que tenga la misma característica de X pero que sea un 5 más adelantado que pueda cubrir una espalda porque Medina no lo puede hacer eso Medina no no puede jugar de doble 5 puede ser un parche en algún partido Medina de doble 5 ya está no puede jugar titular así yo repito para mí era poner el 4-3-1-2 que técnicamente fue un 4-3-1-2 aunque Medina no jugó casi nada de enganche uno en el área que Medina podés seguir la jugada ¿para qué te tirás? ¿para qué simulas la falta? volviste a la bombonera seguí la jugada pegale al arco que la ataje a Armani no sé pero pegale al arco no simulí la falta ni se la creyó era alevoso que no fue falta era para un 4-3-1-2 era para poner por ejemplo a Miramón de 5 poner a Zenón por izquierda poner a Saralegui por derecha y que después adelante juegue Medina no ¿qué hizo Martínez? puso Paul Fernández de Medina Miramón de 8 Zenón por izquierda bueno lo único bien de todo eso y así nos fue nos comieron la mitad de cancha yo por eso tanto insisto de que Boca no está para jugar con 4-4-2 es un desastre es una formación que no me gusta porque no tenés mitad de cancha porque si no son 4 mediocampistas te van a decir no no son 4 son 2 mediocampistas los otros 2 son volantes casi extremos ¿me entendés? por eso digo son 3 volantes en el medio River te jugó con 3 volantes hoy te jugó 5-3-2 ya para empezar así es a la mitad de cancha no pueden tener 2 jugadores están jugando 4-2-4 no es un 4-2-4 esto porque la banda no cubre nadie más que los laterales y después bueno ya lo que recalco en todo mi video la pelota parada pero ¿qué practican en pelota parada? porque hoy hicieron una pelota parada para que el 4 termine pateando de zurda después hicieron una pelota parada que era jugaron en corto para que después al que se la jugaron en corto se la devuelva al que tendría que haber tirado el centro y después estaban offside y después bueno ya después de un córner a favor hubo una jugada para arriba lo que más creo que fue la que chiquito de Romero le pifia ¿qué hacen en pelota parada? ¿qué practican amigos? yo lo pregunto en serio bueno ya contra Racing creo que había sido que el 9 de Boca estaba tirando un tiro libre de mitad de cancha al área ¿sabes? si Merentiel los pateará bien pero Merentiel los tiros libres directos los tiros libres al arco no los tiros libres de centro yo en el centro estoy aprendiendo que Merentiel sea el que tiene el área ¿sabes? no es un 9 cabeceador pero no sé puede generar desmarque puede generar algo ese tiro libre tiene que bater a cenón o alguien que le sepa pegar a los tiros libres yo quiero que Lema Rojo Anselmino quien sea y los delanteros yo quiero que estén en el área no quiero que uno de los delanteros sea el que bate el tiro libre pero bueno primer tiempo ya quedó claro de lo que pasó el segundo tiempo Boca arranca mal también no había mucho margen de mejora lo único que más o menos destacó fue un poquito sí el Chango Ceballos fue el que mejor entró a ver lo tengo que decir yo mirá que en varios videos dije para mí el Chango le conviene un préstamo no está para ser titular en Boca ni suplente tampoco porque yo creo que le falta un poco ese ritmo que también adopte madurez futbolística bueno hoy entró hoy entró bien fue podríamos decir el mejor de Boca no sería loco decir que fue el mejor de Boca pero a ver uno solo no puede contra 11 de River así no fue el único que intentó algo el único pegarle al Arman creo que los únicos tres remates de Boca o dos no sé cuántos hubo ya los únicos dos remates de Boca vamos a decirle porque creo que no hubo tres fue uno de Ceballos y el de Cerón el tiro libre que es un tiro libre más masita que Armani poco más y la frena con el pie boludo me entendí estaba para que Armani se acueste en el piso así de costadito la pelota le cae plum listo se la queda para eso el tiro libre y después la de Ceballos una que después creo que se desvía pero bueno poco más de Ceballos de los remates de Boca vamos a decirle y después bueno la de Jiménez no la cuento porque fue mano pero bueno una jugada anulada y ya está no hubo mucho más de Boca pero bueno destaquemos un poquito el Chango Ceballos y después los cambios a ver primeramente ya me calentó ver que entran Selmino por rojo si tanto tanto decían que rojo no se estaba cuidando para el superclásico no pudo terminar 90 minutos estaba con amarilla todo lo que quiera pero yo digo rojo un tipo la jerarquía que tiene rojo no no sabe jugar sin amarilla porque tampoco que River en ese momento digo después de la amarilla roja tampoco que River estaba llegando que rojo siempre quedaba último hombre y bueno capaz lo expulsaban River llegaba y ya también llegaba pero rojo les podía ganar fácil también después lo saca Advíncula para meter a Varinaga que también Advíncula tiene una molestia pero con molestia y todo fue y le ganó un mano a mano a Borja entró Varinaga que no hizo nada Varinaga no está para más que ser suplente en Boca todavía le falta le falta una banda a Varinaga lo trae contra Racing ya lo vimos imaginate que no se la pasaban a Varinaga de lo mal que estaba jugando porque no ganó un duelo en defensa las perdió todas y después cuando entra el pibe delgado ya dije ya está el técnico no sabe qué más hacer también echemosle un poquito de culpa a la dirigencia acá porque sí tiene que entrar el pibe delgado porque no hay otro que va a meter a Belmonte Belmonte ya contra Racing ya demostró que no le da para Boca los pocos partidos que jugó tampoco demostró que le di para Boca y lo tiene que meter al pibe delgado entonces eso te habla de dos cosas primero de que no tiene nada en el banco no tiene algo confiable y también te habla de que ya el técnico no sabe qué más hacer porque sí acá hay culpa de los dos el técnico está perdido y tampoco tiene mucho que hacer te digo porque si tiene que entrar delgado porque Belmonte no le da porque Miramón en el primer tiempo lo pusieron de 8 y lo tuvo que poner después de 5 y cuando lo puso 5 más o menos acomodó ya te habla ¿no? los únicos dos cambios que estuvieron bien bueno sí fue el del Chango Ceballos y el de Jiménez casi no lo tocó pero bueno a ver fue el que técnicamente mete el gol que después no lula aunque a ver yo acá no puedo decir si fue bien obligado o no porque no se ve no no sé no hay cámaras o sea no si cansarme cámara exclusiva cámara exclusiva cámara exclusiva en esas cámaras no se veía nada o sea porque si hay una cámara que la enfocan un poquito parecía como que no como que no le dan la mano que le dan la cara y después entra perdón en la espalda porque cae después le dan la espalda no sé después hay una que sí más o menos parece como que le dan la mano y después ponen una atrás también que no esto le dan el hombro no hay una cámara que lo vea bien todos los superclásicos hay una polémica pero por esto porque no hay cámaras en el 1-1 también creo que había habido una en el 3-2 en Córdoba también la de que no se sabía si había entrado o no la pelota y ahora esta en todos los clásicos pasa lo mismo siempre hay una polémica boludo no es que solamente pasa en un superclásico debe pasar en todos los partidos pero eso ya es culpa de la AFA de culpa de de Tapia vamos a decir ya está no tengo más que voy a decir no voy a nombrar a Tapia no, si todo culpa de Tapia esto por la plata de toda la selección de todo donde mierda está bueno tampoco estamos para hablar de la AFA ahora ¿no? ya hice 10.000 videos hablando de Tapia pero bueno el gol se anula no voy a decir si estuvo bien anulado o no todos dicen no, fue robo para River fue robo para Boca para mí el árbitro fue un desastre para los dos en general Boca a Boca es verdad que el primer tiempo le daba toda para Boca pero después la de Fonseca era una naranja tirando a Roja vamos a decirle después la de Rojo a ver si a Fonseca le sacaste a Amarilla a Rojo le tiene que sacar a Amarilla también y ya está entonces para mí no es que perjudicaron a uno al otro para mí cagaron a los dos te digo ¿qué querés que te diga? pero bueno ya para sacar conclusiones del año y ya está Martínez se tiene que ir a ver no pienso que Martínez se tenga que ir ahora porque quedás con el culo al aire si se va Martínez ahora pero ya está por mucho que gane Copa Argentina que ya no la va a ganar yo digo este superclásico me olvidé de decirlo ayer este superclásico de fin del año si Boca le ganaba a River capaz bueno gana Copa Argentina el campeonato déjamelo dudar capaz quedaba segundo pero bueno clasificaba a Libertadores que es lo que importa y bueno River llegaba con el culo un poco roto al partido con Colo Colo que va a ganar igual pero bueno ahora vos le regalaste el clásico a River porque se lo regalaste porque no puede ser que River con su plete te lo ganó bueno le regalaste el clásico a River Boca estoy seguro que la Copa Argentina no sé si gimnasia pero independiente lo va a eliminar el campeonato ya a River se le puso por encima Boca ahora está onceavo en el campeonato en tabla anual no sé cómo estamos qué tengo para decir y River ahora le va a ganar a Colo Colo en semifinal le va a tocar Fluminense seguramente le va a ganar a Fluminense en la final no sé le tocará a Botafogo no sé yo para mí Peñarol lo va a pechar en semifinal no sé para mí Flamengo va a perder con Peñarol pero en la semifinal peché a Peñarol y la final para mí va a ser River Botafogo qué quieren que les diga entonces ya para sacar un poquito de conclusiones en general se terminó el año para Boca ya está Boca recemos porque no vaya Sudamericana de nuevo que ya no quiero saber más nada de DirecTV no quiero saber nada de lo que es eso después vamos a hablar un poquito de la polémica del final va polémica si le querés decir ¿y quién se cree que es Chiquito Romero para ir y pelearse con los hinchos de Boca que tanto le duele en el ego que le digan la verdad de que no está a la altura de Boca ahora que está haciendo cada vez peor su rendimiento tanto le duele en el culo al pelotudo qué linda rima acabo de tirar ¿a tanto le duele Chiquito Romero? o sea si ya por Rojo puedo meter a la toma de Paul Fernández ya es lo lógico ya no le da más para Boca a ustedes ya no están para Boca ¿tanto le duele en el ego? bueno si no quieren que los puteen váyanse de Boca dejen de robarle al club que encima ustedes tres son de los que más cobran Rojo cobra dos palos y medio creo que cobra Chiquito también creo que un palo y medio dos palos y Paul Fernández le cobra un palo y algo también bueno dejen de robarle a Boca y váyanse si tanto les duele que los critiquen esto es Boca en Boca si vos jugaste mal un partido se te critica no importa si ganaste tres libertadores no si jugaste mal te vas les recuerdo Esqueroto que jugó en reserva o Bataglia que fue suplente en el Boca de Basile ¿te lo tengo que recordar? ¿quiénes son estos tipos? ¿quién es rojo en la historia de Boca? ¿quién es rojo en general? ¿qué ganó Rojo para decir que es más que Boca? o que no se lo puede criticar ¿qué ganó? ¿un Europa League? ni la Premier ganó ¿eso? ¿eso es lo que ganó Rojo? ¿qué ganó Chiquito? ¿también? ¿un Europa League que ni la jugó? porque era el tercer arquero de United eso ganó Rojo los dos perdieron una final de mundial ¿eso los hace más grandes que Boca? no para su información no ¿qué más? Paul Fernández bueno Paul Fernández no dijo nada pero ya está se tiene que ir de Boca tampoco creo que Paul se crea más que Boca pero se tiene que ir bueno ya igual se va a fin de año yo espero que no le renueven y bueno pues los lógicos ¿no? Hanson Ramírez Fabra que están hace 3 años ya cobrando en Boca pero bueno Figalte lo meto en la lista que hace no sé cuánto no jugó un partido mucho más para decir ¿no? y yo ahora lo único que quiero decir es apuntando un poquito a la dirigencia en general a todo Boca porque ya dije cuerpo técnico a fin de año por mucho que ganen la copa argentina en el campeonato para mí sí tienen que ir ya lo dije no sé quién tiene que venir lo único que quiero es un técnico con huevos porque ya Martínez desde que se le fue que Fernández demostró que se le terminaron los huevos porque todos los partidos hasta de local juegan a encerrarse atrás bueno cuerpo técnico se tiene que ir jugadores y está para una buena limpieza ¿no? Figal Rojo Chiquito Romero Cavani no te lo voy a meter en la lista pero yo creo que Cavani no va a renovar si se va Cavani tampoco para mí es una locura bueno Ramírez Hanson todos los que no mire ande ¿no? vamos con la dirigencia menos mal que volvimos a ser un club de fútbol de fútbol sí yo creo que a ver somos un club de volei un club de básquet un club de hockey eso sí club de fútbol no somos club de fútbol no somos porque hace dos años que no ganamos un título hace dos años que busca no gana un título ¿querés contar la supercopa contra patronato? bueno contábala si querés dale también te la doy campeonato copa de la liga no la ganaste dos veces seguidas ya campeonato dos veces seguidas ya está afuera de los diez primeros copa libertadores llegaste a la final eso para aplaudir llegar a la final perderla o sea si decís que la ganaste bueno está bien por mucho que la ganemos yo igual no perdonaría que este año no gane en un carajo la boca gana y tiene que seguir ganando ahora pero te venden humo con esto no de no pero boca le pasó llevó a la final el consejo del mate te puso boca en la final de la libertadores ¿la ganaste? ¿la ganaste Riquelme? ¿la ganaste? que yo sepa no la ganamos o sea capaz estoy soñando que yo sepa perdimos dos a uno con Fluminense y llegamos a la final empatando todos los partidos pasando por penales de pedo ¿la ganaste? no, no la ganaste listo no podés sacar mérito de eso porque querés sacar mérito de eso es como que ahora yo diga que Angelisi es más que Riquelme porque llegó a dos finales de libertadores ¿las ganó? no, perdió una con River la otra la perdió con Corinthians digo llegó a dos finales ¿las ganó? no ¿y qué opinan muchos de Angelisi? que es un pelotudo yo concuerdo Angelisi me parece un chorro hijo de re mil puta ahora por llegar a una final de libertadores vamos a sacar pecho les quiero recordar a muchos les va a doler lo que voy a decir porque yo sé que a muchos les duele lo que digo Macri es el mejor presidente de la historia de Boca llegó a cinco finales de libertadores ¿y querés saber cuántas ganó de esas? ganó cuatro ¿ok? y la que perdió la perdió por penales ganó dos sudamericanas también cuatro recopas dos intercontinentales y algunos atreven a decir que es lo peor que le pudo haber pasado a Boca mamá como si a Macri como si Riquelme hubiese negociado el contrato ¿no? como si Palermo hubiese venido porque sí porque tenía ganas no ¿quién los negocia? ¿quién los trae a esos jugadores? sé que a muchos les duele les duele escuchar esto que estoy diciendo pero bueno si van a sacar pecho de algo de Riquelme no sé busquen las inferiores y ahora de que somos el club más ganador de estos últimos cinco años danos dos años más que a este ritmo River no termina pasando creo que ganó seis títulos Boca era y River cuando ganó cinco creo que ganó que River no supere esos títulos que esto de la era Riquelme y ya está se les terminó el verso que van a seguir metiendo con las inferiores cada vez más pibes se nos van libres o sea cada vez se nos van cada pibes todos los pibes o sea X Fernández se nos fue a Arabia Medina se nos va a Turquía Anselmino es el único que decía bueno lo pusimos en el Chelsea bueno Valera en el Portugal vale la vamos a contar Pelangón y el MLS o sea sí también muy buenos los pibes en Boca después no triunfaron afuera a ver a mí no me importa si triunfaron afuera pero decir che Boca vendió a este por tanta hito igual te habla también de que los jugadores no se quieren quedar en Boca o sea antes todos se morían por jugar en Boca y ahora todos se quieren ir o sea hoy todos se quieren ir de Boca y los únicos que vienen son los que quieren venir a cobrar el sueldo y arrancarse los huevos o sea en esto se convirtió Boca hoy todos se quieren ir de Boca porque vos me vas a decir que hasta hace unos años un pibio va a preferir irse de Boca antes que irse a Arabia también si iban a cobrar más pero se le mataba la carrera no hoy prefieren matarse la carrera en Arabia que quedarse en Boca Medina a Turquía o sea vos en serio el pibio va a preferir a Turquía antes que a la Premier por ejemplo o a la Lía Italiana no pues si quieren ir nada si van a Medina diciendo si no me voy ahora no me voy más a ver me parece un hija de putés lo que hicieron eso de exponerlo y ya te das cuenta que los pies se quieren ir todos ahora porque es un quilombo Boca también es un cabarete el vestuario escúchame Cavani yéndolo a apretar a Martínez porque lo colgó a Sarachi cuando fue lo de Beneto que fueron Rojo Lema eso es un cabarete el vestuario de Boca y ya hoy también se termina de demostrar todo con Chiquito Romero yendo a pelearse con la hinchada de Boca no se bancan las críticas tampoco muchachos ya te das cuenta que en esto se convirtió Boca tenemos un club de hockey un club de básquet un club que sea hoy en día Boca no es un club de fútbol porque ganan todo menos en el fútbol hoy en día y le va a oler a mucho lo que estoy diciendo ahora pero es la realidad Boca hoy dejó de ser un equipo de fútbol y no voy a decir dejó de ser un equipo grande porque no la grandeza es la historia no es el ahora pero hoy en día Boca es un equipo de mitad de tabla Boca hoy es un equipo que se conforma con estar en mitad de tabla si Boca es grande por su historia pero hoy en día Boca es un equipo de mitad de tabla pero bueno voy a dejarlo por acá ya saben mi opinión ya saben todo lo que opino no tengo muchas más ganas de hablar quiero olvidarme de este partido y a la noche prendemos stream voy a estar con Gaelo hablando del superclásico hablando de la semana de Champions vamos a hablar de todo hoy sobre todo el superclásico es lo que más quiero hablar en el stream pero por ahora hasta 3-4 horas me quiero olvidar del superclásico nos vemos hasta el próximo video